Esta pieza, esta pieza nueva, del crisis mundial Para todos ustedes, con mucho amor Que sea lo que sea Libertad de pensamiento, libertad de movimiento, libertad de parada Que sea lo que sea Y cada uno que haga lo que quiera Que viva su manera, sea la que sea Y cada uno que viva en su tierra Que hable su lengua, sea la que sea Y cada uno que pita su bandera Que cante su bandera, sea la que sea Y cada uno que haga lo que quiera Sea lo que sea Y cada uno que haga lo que quiera Que cante su bandera, sea la que sea Y cada uno que viva su manera Que viva su bandera, sea la que sea Y cada uno que viva su destino Y que viva su camino, sea la que sea Y cada uno que enfrenta su bandera Que invita su frecuencia, sea la que sea Y cada uno que quiera su bandera, sea la que sea Y cada uno que sea Cada uno que marcha donde quiera Que pase en la frontera, será la que sea Cada uno que pinta su bandeja Que pinta su bandeja, será la que sea Cada uno que pinta su bandeja Que pinta su bandeja